hola hola amigos hoy día es un sembrado de papa en las alturas en el cerro justo ahí está el camión que hemos venido es un camión de mi hermano ahí hemos venido ahí están todas las cosas para cocinar para sembrar ahí está el burro para llevar ahí está y estamos yendo a recoger al burro y eso nos está haciendo tarde dónde está ahí la carona dice tienen que llevar al para el burro estoy que me pele de frío ya y vamos a tener que subir por arriba por el cerro este es una partecita nomás todavía ahí está en la carona del burro que mi papá ya está trayendo también al burro vamos a ir a traer por acá ya lo sembró ya este es este papa común por acá ya está sembrado ya mi papá ya lo sembró acá es este del año pasado que sembraron esta es la shiwa que decimos y ya está ya otra vez terminando ya acá mira terminando ya este es este shiwa lo han devuelto lo devuelven al del año pasado dos veces lo devuelven ahí están los burros llamando ya a mi padre cuando lo sienten están llorando ya diciendo ven 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 ahí están los burros que van a llevar carga son cuatro cinco a su tiene cinco burros para que se ha hecho el otro paso que frío hace ahí están los dos burritos y estamos entre cerros y hichus estamos subiendo por las alturas de acá nos falta casi media hora todavía estamos ajul cargados con los burros están más atrás y yo estoy por la mitad hay tres caballos que ya llevaron hacia arriba así vamos avanzando a llegar al lugar para sembrar la papa la papa común tremendo el paisaje pajonales pajonales de hicho y ahí hay pinos este por acá hubo un tiempo un programa de pro compite donde por todos los cerros se empezaron a hacer subir pinos y ay y están grandes ya ahí vienen no sé si lo ven dentro de los hichus los demás siembrantes con un tremendo frío ya estamos ya llegamos este es el lugar que va a sembrar ahí están ya sembrando vamos a cocinar es pachamanca la olla ojalá que no salga rico en las alturas de huamparán departamento de ancash con un tremendo frío a qué nivel del mar estaremos que ya me estoy congelando vamos a hacer ahí está la carne de chancho ahí están las ollas acá mi mami ha hecho un apetitivo muy delicioso que es este la calabaza la mazamorra de calabaza con este tocush con tocush de maíz una delicia ya voy a empezar ya a prender la candela como acá no hay este leña lo que voy a hacer es coger este tipo de maderas estos para poder prenderlo ya están ya trabajando los peones ojalá que lleguemos terminar porque son pocos nomás los peones y es bastante el terreno ya está ya estamos listos ya preparados ya para la pachamanca ya ya la hemos tapado ya está la haba ahí adentro están todas las carnes espero que nos salga delicioso rico acá es lo que vamos a poner ya vamos a empezar a prender ya aquí está ya estamos prendiendo ya con nichos de la zona ya está ya está ya está ya está ya lo está sembrando ya lo estamos sembrando ya la distancia es igual de un pie nomás ahí está vamos a ver la semilla ya entró ya dos sacos de papa ya sembraron ya y falta todavía ahí está ahí están las ricas semillas nosotros le decimos como un papa pero este es este variedad hay como 10-15 variedades de papa que son riquísimas aquí está la rectafrasada está el guairu por acá está el llanatasca que le decimos aquí está la rectafrasada que es este de color medio rosadita hay una gran variedad de papa ya está ahí nuestra pachamanca la olla ya vamos a almorzar hasta el tenedor se está cositando ahí está ya está a servir nomás y a almorzar ahí está y estamos acabando ya ahí los racueros ya están tapando ya nos vamos ya nos vamos que del frío ya nos estamos pelando también ahí mi papá ya está terminando ¿qué tal pa? ¿ya estás terminando de sembrar la papa? ya está ya está ya está ya está ¿no? solo faltan 3-4 palmitas tapar tapar ¿qué tal hermano? ¿qué tal? ¿está bien la sembrada ¿no? ahí estamos sembrando hermano estamos terminando ya estamos terminando ya falta poco nomás ya papa nativa papa nativa papa común acá le decimos común bueno pero nativa creo le llaman ¿no? papa en la sierra del Perú ¿no? pero para venta casi ya no hay ¿no? para el consumo propio ¿no? ¿ya siembran? ya no producen ahí para el consumo nos estamos encendrando un poquito ya nos estamos yendo ya de regreso a casa vacío ya vacío con nada de papa ya así es amigos terminamos nuestra jornada de trabajo con impresionante paisaje lleno de ichu con el frío no está haciendo este mucho calor ya está ya el cielo como queriendo llover con las nubes negras porque ya estamos sembrando que todas las personas de acá ya están sembrando para que para que pueda germinar la papa estamos en un época de sembrillo ya los hichus están grandes hermoso entonces amigos muchas gracias por seguir a mi mamita por suscribirse por comentar ya será hasta otro video más chao